En Vigado ya se encuentra preparado para vivir en unión y fe la Semana Santa 2023. La parroquia Santa Gertrudis La Magna invita a vivir la Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, en 2016. Súmate a estos días de fervor en la ciudad señorial y participa en un espacio de encuentro para el amor, la espiritualidad y la cultura. Conoce la programación en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por En Vigado. En Vigado.